Un emocionante acto de generosidad. En Perú, la historia de este pequeño que hacía sus tareas bajo un posto de luz se hizo viral en redes sociales y llamó la atención de un empresario árabe. En cuanto Jacob Mubarak vio estas imágenes, decidió buscar al niño y conocer a fondo su historia. Viajó hasta Trujillo y en su encuentro con Martín Angulo se percató de las condiciones en las que vivía junto a su familia. En ese momento prometió ayudarles. El empresario le construirá al menor una casa de dos pisos y creará un negocio para que su mamá pueda trabajar. La única condición que puso fue volver en diciembre próximo para conocer la nueva casa y compartir un rato. Mubarak también se fijó en la escuela Ramiro Ñiquen, donde estudia el niño, con la intención de mejorarla y crear una sala de cómputo. Sin embargo, denunció que le han puesto trabas a las donaciones ofrecidas a la institución.